El más reciente informe de tránsito nacional detalla un incremento en las personas fallecidas como consecuencias de las accidentalidades. En la última semana se contabilizan 20 decesos, 756 colisiones y 29 lesionados. Al periodo lunes 31 de enero al domingo 6 de febrero, destacamos que en el 90% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 756 colisiones, resultaron 20 personas fallecidas y 29 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 6 los lesionados, en 37 los accidentes de tránsito e incrementaron en 3 los fallecidos. Afectados 11 conductores, 4 peatones y 5 pasajeros. La principal causa continúa siendo el exceso de velocidad. 10 de los 20 fallecidos fueron por esta causa y 6 por estado de ebriedad, por lo que continúan llamando a tener mayor prudencia a la hora de conducir. Las principales causas, 10 por exceso de velocidad, 6 por estado de ebriedad y 4 en otras causas. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use los dispositivos especiales de seguridad. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones. Disminuyan su velocidad y tengan máxima precaución. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.